Y así como promovemos la inclusión mediante la educación, también lo hacemos a través de la cultura. Lo hacemos porque sabemos que la cultura es la historia, la identidad y la memoria de los cordobeses. En el año del Bicentenario de la Patria pudimos rescatar la figura del Brigadier General Juan Bautista Busto, el primer gobernador constitucional de nuestra provincia que había sido injustamente olvidado en la historia oficial de Córdoba. En el mismo orden, seguimos trabajando en el centro histórico de la capital y en la puesta en valor de nuestro camino real, lugar por donde pasó la historia de la patria. Homenajeamos al Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín, el gran impulsor de la industria cordobesa, con un monumento frente a la fábrica de aviones. Recuperamos también otro espacio para la memoria, que se suma al de la Perla y al de la EXE-2, en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención Campo de la Rivera, en los años del terrorismo de Estado que tanto daño nos hizo a los argentinos. Creamos también la Casa de la Historia del Movimiento Obrero Cordobés, donde desarrolló su actividad la CGT, para honrar una dirigencia sindical que luchó por la libertad y la justicia social en nuestra Córdoba y que sucederá allí donde hoy está la Casa de la Historia del Movimiento Obrero Cordobés. Y estamos influyendo también en el edificio de homenaje al Bicentenario, la nueva sede del Archivo Histórico Provincial, obra que finalizará antes que termine este año. Córdoba crece y se transforma sin olvidar sus raíces y reafirma su identidad y omitoria que le permitió ser el centro de la producción, la cultura y la educación de la patria. Y hacia esa Córdoba nos encaminamos en la actualidad. Estamos recuperando el orgullo de ser cordobeses.